Buen día a todos. ¿Se han preguntado cómo es que Luffy pudo entender a Chouchou? ¿Si Katakuri podría hacerse rico vendiendo una producción infinita de mochi con el despertar de su fruta? ¿O si Santa Claus es el usuario de hackeo observación más poderoso que existe en el mundo? Verán, estos son poderes que pocas personas poseen en el mundo de One Piece, y sus orígenes siguen siendo un misterio para nosotros. Por eso vengo a hablarles de los poderes más raros que existen en One Piece. No voy a incluir poderes o habilidades como el poder del arte de Mrs. Golden Week, o como la habilidad de Sanji de dar caras hermosas a otras personas, o la grandiosa habilidad de hablar tirándose pedos de Kinemon. Esas habilidades van en otro video. En específico voy a estar hablando de la voz de todas las cosas, Haki del Conquistador, habilidades avanzadas de Haki de observación, y el despertar de frutas del diablo. Hablaré de ciertos spoilers de capítulos del manga del año pasado, pero les daré un aviso para que se salten esas partes si solo ven el anime. Sin más, comencemos. La voz de todas las cosas, para mí, es el poder más raro de toda la serie. Solo se han confirmado cuatro personas que los poseen, y una raza entera. Pero no hemos visto a nadie de la tribu de los tres ojos hasta ahora que desarrollen la habilidad. Este poder te permite escuchar y entender tanto objetos inanimados como Ponylif, y seres que se comunican en un idioma o una manera que no conocemos como los Reyes Marinos. Este es el caso de los primeros tres usuarios confirmados, Luffy, Oden y Roger. Este último siendo el que tenía la habilidad más desarrollada de los tres. Esto nos lo confirmó Rayleigh en el capítulo 507. Nos enteramos de la habilidad de Oden en el 967 junto a Roger, y Luffy en el 15 al poder entender a Chouchou. Y obviamente en Fishman Island en el 648. El cuarto usuario es Momo y él es un caso aún más raro, ya que durante el incidente de su Nisha, él y Luffy fueron capaces de escuchar la voz del elefante, pero solo él fue capaz de hablar con su Nisha y ordenarla, ya que no podía escuchar a Luffy. Y si su Nisha podía escucharlo, decidió ignorarlo. Pero eso no es todo, ya que Momo nos mostró una habilidad que nadie más en el mundo de One Piece tiene, y es el deber a través de los ojos del elefante. En mi opinión, yo creo que esta habilidad está ligada al clan D y sus aliados de alguna manera, ya que solo la hemos visto entre ellos. Pero de igual forma puede estar relacionado con Haki de observación avanzado, combinado con Haki del Conquistador. En especial la habilidad de ordenar, ya que recordemos que Momo ha sido confirmado como un usuario de Haki de observación en la Vibre Card 7 u 8, no recuerdo, y no me sorprendería que tuviera Haki del Conquistador al ser hijo de Oden y tener la ambición de ser el Shogun de Wano. Y hablando de Momo, sus habilidades ya las hemos visto en otro personaje llamado Shirahoshi, o el arma ancestral Poseidón, ya que ella puede entender y comandar a los Seat Kings desde que nació. Y esta es una habilidad que solo se presenta en una sola persona en todo el mundo. E incluso hay eras en las que no existe ninguna sirena con el poder de Poseidón, como lo vimos en la era de Roger, ya que faltaban 10 años para que la nueva Poseidón naciera, y 15 para que creciera. Esta habilidad la veo muy similar a la de Momo, y tal vez nos dice que Momo es el arma ancestral que nos falta, Uranus, pero esto solo son suposiciones mías. Después de esto tenemos habilidades relacionadas 100% al Haki. Para empezar, solo hemos visto 17 personas confirmadas con Haki del Conquistador o Haki del Rey. Esta habilidad no se puede obtener por más que uno entrene, ya que necesitas nacer con ella. Además de esto, necesitas despertarla, ya sea de niño o de adulto, como le hizo Ace y Doflamingo, pero no es posible entrenar tu poder de Haki del Conquistador. Siempre la fuerza que tengas como Rey depende totalmente de la fuerza de voluntad del individuo. Esto nos lo dijo Rayleigh. Y a continuación voy a hablar sobre spoilers para los que solo ven el anime en 5, 4, 3, 2, 1. Y además hay una habilidad que solo 5 personas de estos 17 usuarios de Haki del Rey han logrado usar. Y es, además de expulsar una barrera de Haki fuera de ti, lo que es conocido como Ryou en Wano, es llenar esa barrera con Haki del Conquistador. Eso fue lo que vimos con el choque de Roger contra Barba Blanca y Luffy contra Kaedo en los últimos capítulos del manga. Continuando con habilidades raras que tienen su origen en Haki, existen más de 100 personajes que pueden utilizar Haki de observación, pero solo 4 pueden sentir las emociones de otras personas. Fujitora, Kobe, Aiza y la princesa Otohime. Las últimas dos nacieron con la habilidad de usar Haki de observación y después desarrollaron más sus poderes. Aiza podía sentir la conciencia de la gente o su muerte de la misma manera que Kobe en Marineford. Pero Otohime ha sido de las más avanzadas, ya que podía sentir las emociones pasadas y actuales del corazón de Fishman Tiger y todo lo que pasó como esclavo en tan solo unos segundos de estar con él. El siguiente poder raro es el de despertar una fruta del diablo. Verán, existen casi 200 frutas del diablo y solo conocemos 8 usuarios confirmados que han despertado este poder. 4 Zoans, 4 Paramesia y ninguna logia hasta ahora. Aunque creo que lo ocurrido en Pong Hazard puede mostrarnos un poco qué es lo que ocurriría si este tipo de fruta fuera despertada. Pero hablemos de lo confirmado. Estos 3 carceleros de Impel Down fueron los primeros usuarios despertados que vimos en la historia. Después fue este cuarto carcelero que la verdad yo no tenía idea que existía, pero es real. Lo sé, apareció en la portada del capítulo 662. Solo que no sabemos si todos los usuarios con frutas despertadas oan presenten los mismos efectos. Ya que estos carceleros parecen haber cambiado cierto nivel de inteligencia y conciencia por poder puro. Detalle que no ocurre con los usuarios de Paramesia despertadas. Y sus habilidades consisten en tener resistencia, poder y velocidad aumentada. Además de una habilidad de regeneración y recuperación gigantesca. Incluso aunque estén inconscientes. Los 4 usuarios de frutas Paramesia los partiré en 2 para evitar spoilers a las personas que solo ven el anime. Katakuri y Doflamingo son 2 usuarios que han despertado sus frutas y ambos han peleado con Luffy. Esto les permitía convertir sus alrededores en el poder de su fruta y utilizarlos para atacar. Solo vimos que convirtieran materia inanimada en su elemento. No vimos a seres vivos siendo convertidos pero de todos modos este poder es súper útil. Además, las hazañas de estos dos personajes son increíbles debido a un detalle que vimos con el uso del despertar de una fruta del diablo que nos revelaron los siguientes dos usuarios. Si no quieren spoilers del capítulo 1023 del manga saltense a esta parte del video. Spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Loh y Kit nos revelaron que el utilizar el despertar de sus frutas les cuesta muchísima estamina. Esto puede ser porque no tienen mucho tiempo utilizando este poder y además que sus frutas no producen algo en sí como los otros dos usuarios ya que Loh y Kit parecen poder otorgarle sus habilidades a ciertos objetos como la espada de Loh y cuando Kit tocó a Big Mom. Entonces este detalle no está confirmadísimo de que aplique lo mismo para Katakuri y Doflamingo pero en mi opinión yo creo que sí. De igual manera esto habla de la maestría y entrenamiento que cada uno debe tener para poder despertar su fruta y utilizarla como vimos a Katakuri y a Doflamingo. Con esto se terminan las habilidades generales más raras que hemos visto hasta ahora en One Piece. Si quieren que hable de otra habilidad extraña escríbanla en los comentarios y si quieren seguir viendo videos como este suscríbanse al canal. Y como siempre si les gustó el video denle like, si no les gustó el video denle dislike y los veo en los comentarios. Bye. ¡Gracias!